Hola, soy María José Ferrada, escritora. Ahora que se acerca la Navidad, quiero enviar un saludo a los pequeños y pequeñas lectores de Ehrtmans. Creo que este año, para todos nosotros, no importa si estamos en Chile o estamos en Estados Unidos, en el país que sea, ha sido un año difícil, sobre todo para los niños y las niñas. Pero un año que tal vez por lo mismo nos ha enseñado muchas cosas, por ejemplo, la importancia de las personas que queremos, la importancia de la familia, la importancia de los amigos. Y creo que lo importante es que independiente de cómo haya sido el año, aquí estamos queriendo otra vez celebrar la Navidad, esperando que llegue el 2021 y que sea un año mejor. Eso, ese esperar, creo que esa capacidad de albergar una esperanza es una cosa que también no importa la edad que tengamos, es algo que nos hace únicos como seres humanos y que debemos cuidar. Así que no se olviden de celebrar, de esperar con esperanza este año nuevo. Y si no, nos podemos dar un abrazo con los que queremos y tal vez podemos hacer una llamada telefónica o enviarnos un buen pensamiento que seguro va a llegar a su destinatario. Así que le envío un abrazo muy grande desde Chile y que tengan una bonita Navidad.